Hola amigos, aquí Compartiendo con Lina Lemus en YouTube, Compartiendo con Lina Lemus en YouTube. Ahora me encuentro para compartir con ustedes en el Lake Arrowhead Village. Aquí es todo lo que están viendo y nos vamos a ir yendo hacia el lago, el Lake. Así que hacia alrededor para que van viendo este lugar en San Bernardino, en California. Ok, nos vamos. Aquí es un lugar, estamos en la cima y casi del cielo. Está altísimo y frío, aunque ya va a entrar la primavera, pero como aquí es un lago arriba, es heladísimo, como que estuviéramos en puro invierno. Así que no se imaginen cómo está de frío. Así que miren mi campanita está andando aquí, para que ustedes lo voy a compartir con ustedes, donde yo ando. Ahí vamos, viendo este lago. Miren, mira qué bonito. Está en una entrada del lago. Ahí va bien, como ven, aquí va a ir a salir. No, de calor. Así no se oye porque hay mucho viento, así es que lo que más pueda hablar, vamos a ir a salir del barco. Ahí va a ir viendo, así es que ya les vamos a ir a salir. Vamos a salir del barco. Aquí este es el lugar donde va a salir. La gente que tiene calor allá abajo, subes de arriba. Donde está el lago. Imagínense que el lago sea en una altura bien elevada. Conocieron porque la verdad es la primera vez que venimos y estamos en el mismo condado de San Bernardino. Aquí tenemos montañas, lugares de esquiar, lagos, en San Bernardino. No, así es que son las montañas de San Bernardino. ¿Veis? A darle la vuelta a todo el lago. Pero nos dejaron, no nos vamos a ir ahí. Vamos a ir listazos. Se la trata de allá. Ya es tarde para agarrar al otro barquito. Porque sí, parece que va a llover y nos tenemos que ir luego de aquí porque para bajar estamos bien altos. Así es que creen que no vamos a ir en el otro barquito. Solo les vamos a enseñar. Vamos a ir enseñándoles nada más. ¿Dónde vamos a ir caminando? Y vamos a ir clic en el otro barco. Vamos a ir. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir ahí a la vuelta. Vamos a ir a la vuelta. Está frío y bien, fríísimo esto. Miren los dinosaurios, miren, esta es una tienda, esta es una tienda, es una tienda de giraxifos, ¿no ya habéis visto? Ya, they were just waiting for the address but they were on the way out. Se ve un poco nombrado porque ya estamos viviendo la temperatura y como que quiere llover, miren, como está ahí. Miren ustedes, les voy a enseñar el otro. La mayoría de turistas vienen a quedarse aquí a comer y eso es lo que ofrecen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!